Música Bienvenidos a Lado C, el otro lado de la realidad. Se llama Donato Pascual, hace 15 años que es conocido como Pascualito, un sanador o salvador pagano, un fenómeno que pocos conocen. Se presenta tres veces en un año. Vamos a ver quiénes son sus seguidores, la gente que viene a pedirle o agradecerle alguno de esos milagros. Yo creo que la gente en la situación que está hoy día necesita estar conterida. Mi hija se murió a Valerciela, se murió su hermano, se murió a Miguel. Y acá encontré eso, una comunidad que nos ayuda entre todos. Los encuentros son breves, son breves, un minuto como mucho. Música Quiero una barbara. ¿Por qué me querés? ¿Venís a ver esto? Tomásela. Música Gente que quiere recibir sanación, sí entra, pero periodistas, no. Música 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 ¿Venís de pedirle un milagro? Yo justo trabajo enfrente de él, se llena de gente siempre. Música Música ¿Cómo te va? ¿Está bien con esta Pascualito? De hambre de los milagros. Sí, el barbudo. Sí. Con esta te vas a agarrar. Te vas a agarrar por la 53. Vas a cruzar la comisaría, vas a cruzar una gomería, que está de mano izquierda. Y más adelante hay una ruta, la mano izquierda, que entra así para adentro. De esa, entrá y preguntá que por ahí no más es. Ah, es un milagro llegar. Sí. La mamá de ella fue un día. Y, ¿qué pidió tu mamá? Hola. ¿Cómo te va? ¿Lo conoces a Pascualito? ¿Lo tenés vos a Pascual desde la zona, no? Sí, de acá. ¿Nunca fuiste? No, creo en Dios nomás. ¿Cuánto hace que está Pascual? No, toda la vida estoy vos. ¿Qué le pedirías? Hace treinta y pico de años que trabajo y nunca me faltó nada. Ni política, ni nada. Vivo de mi trabajo, nada más. Mirá. Así que nada más. Gomería Lalo, ¿eh? Gomería Lalo. Yo trabajé toda mi vida, gracias a Dios. No debo nada. No tengo tarjeta de crédito y no tengo plata en el banco, así que... O sea, ¿te va bien y todavía no dependiste del milagro de Pascualito? No, no, no. Milagro es Dios para mí. ¿Él viene a comprar acá en el almacén? Sí, viene. ¿Y qué ves en él? Una persona normal, común y corriente. Yo creo que él tiene el don, por ahí, de sanar a la gente o de saber si te puede ayudar espiritualmente, emocionalmente. ¿Y a vos te curó así? Yo creo que una persona te va a curar si vos realmente lo necesitas. Yo voy por una ayuda espiritual. Antes la gente venía, sacaba número, se lo llevaba, salía afuera, ¿qué hacías así? Lo venía. Se lo vendía. ¿Sabés qué hizo? Te va, vos entrás y te da un número. Vos salís afuera, perdiste el número, tenés que dejar el número ahí adentro. Porque él no lucra con nada. No quiere lucrar con la gente. Con mi señora no podía tener hijos. Fuimos a Pascual por eso. Y lo único que cuando pasó ella, le habló un par de palabras y ella misma me dijo, te bendigo el vientre. Yo sé por qué vendí. A los dos meses quedó embarazada de Pacundo, que tiene 14 años. ¿Y cuántos hijos tenés? Tengo dos. Tengo él y una de siete. Buenas, ¿qué tal? ¿Estamos? ¿Estamos? Sí, muy bien, gracias. ¿Por qué venís a hacer notas acá? No, por favor. ¿No se puede? No te dejo pasar. ¿Por qué? ¿Por qué no? No te dejo ingresar, no. Apagá la cámara, por favor. Gente que quiere recibir sanación, sí entra. Pero periodistas, no. ¿Sabés lo que vas a conseguir vos? Decime. Yo no te voy a hacer nada negativo. Que suspenda la atención y se tenga que ir todo ese tiempo. No, pero por favor. Suspende la atención. A ver, son dos minutos. Suspende la atención, hermano. ¿Seguro? Baje. La verdad no es lo mismo que es la idea de molestar, sino la idea de contar una historia que es de alguien que hace más de 15 años. Que de una manera muy secreta, genera empatía con mucha gente y además, bueno, a través de lo que es la confianza que se le deposita o que se le pide, ha conseguido milagros. Por eso viene tanta gente acá. ¿No te dejaron entrar? No, pues nosotros tenemos que esperar. ¿Qué tenés que esperar? No, no queremos hablar. Nosotros venimos para que nos ayuden. ¿Para que te ayuden? Sí, si nos ven hablando no nos van a atender. ¿Te presenta muchas veces hacer estas? No, por eso no queremos perder la oportunidad que teníamos. Con esto, él ahora no va a atender más. ¿Viste a ver a Pascual? Sí, hermano. ¿Cómo te enterás? Bueno, Pascual está acá y... Mirá, yo vine por intermedio de mi hija, ¿viste? Porque yo tengo el esófago, el cáncer en el esófago. No me he podido operar porque está muy... El cáncer está muy pegado a la páncreas. Ajá. Y bueno, me dijeron para venir para acá. Hermano, estoy con el médico y bueno, pero igual vienen para acá. ¿Qué sentiste cuando estuviste con él? No, una tranquilidad. Viste algo frío así en el cuerpo, pero bien. Te mira, te rojé. Por el tema de la salud de tu papá, ¿cuándo fue que se te pasó por la cabeza Pascual? ¿O estás apelando a muchas? Sí, bueno, supuestamente no le curó el cáncer al papá de una amiga. Lo que los médicos decían iba por un lado y lo que pasó con el papá fue por otro. Sí, bueno, y mi papá no fue comer hasta hace un año y le dijo que ahora vaya comiendo de a poco. ¿Y cómo te llega a que él se va a presentar acá? Sí. ¿Y está cuántas horas? Desde a las seis de la mitad hasta las seis de la tarde. Esta gente no viene a recibir la gracia de hoy, sino viene a sacar números para mañana. ¿Lo conocés? Sí. ¿Estuviste con él? Sí. ¿Podés decir qué le vendrías a pedir? Lo que le pidas. ¿Eh? Eso lo cagan a palo, boludo. ¿Cómo te van a cagar a palo en un lugar donde la gente tiene fe? No, 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 no. No sé por qué tanto... No, no, vienen de todos lados, pero no, no lo sé. ¿Cómo es adentro del lugar? Tenés un lugar para esperar, precario, muy humilde. Sí. Entran, se sienten ahí y a las seis de la mañana aparentemente da una charla y después se los empieza a atender. ¿Cuánta gente se junta a las seis? Ayer a las doce de la noche, 350 personas. Ayer entré con el auto, me quedé tres horas, no cobran. No cobran, no, no cobran. Ayer a las seis de la mañana. ¿Vos creés en un personaje? Hay que tener fe. Hay que tener fe. Si te hace bien vos decís que... Pascual, es libre. ¿Cómo te va? ¿Hace mucho que venís a verlo, Pascual? No, 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 me parece que no se puede. ¿Cómo es el tema de los medios? La gente viene y cuenta sus cosas, digo, nadie pide el mal. ¿Márselo? No, pero a mí se puede. No se le pide plata a la gente, no se paga entrada, no se cobra estacionamiento, no vemos tampoco kioscos ni nada, o sea, acá no se ve negocio alguno. Lo que sí se ve es un encierro sobre cuestiones de personas de distintos lugares que vienen a pedir, la mayoría, cuestiones de salud. Ellas saben, vos entrás y ya saben para qué estás. ¿Cómo fue él con vos? No, y él me ayudó muchísimo, en muchos sentidos. Así, en el tema de salud, y con mi cuerpo, con un accidente, se cayó a cuatro metros. Y él no cree, porque es el más que el usted. Y bueno, yo vine acá, y al mes y medio lo operaron. Él ahora está caminando muy bien, sin las muletas, está operado. Yo siento que él me ayudó demasiado. Me ayudó a facilitar las cosas, con bendiciones. ¿De dónde vienes? Yo vengo de Temperley. ¿Cómo se enteran? Hace mucho que no venga. ¿Venías a pedir algo en concreto? Sinceramente sí, por trabajo, por salud, por preocupaciones. Y que no hay número, por el momento no hay número. Vamos a esperar porque hicimos un viaje largo, así que yo vine con toda la buena intención y me encuentro con todo su panorama. Viene de Temperley. ¿No le vas a abrir la puerta? Él es perfil bajo. ¿No hay que mediatizarlo? Sí, pues. Te vamos a contar una historia diferente. Es la de Carlos, el hombre que pide limosna para salvarle la vida a su perra. Muchos me dicen, te gastaste 40 lucas con una perra. Sí. Si me tengo que gastar 70 lucas más con la perra, me lo gastaría. Pero espero gastar menos por un animal, no gastar menos por un ser humano. Si mi viejo se enteraría que yo estoy en la calle, con casi 90 años, yo estaba emocionado y me lo puede llegar a matar. Soy de San Juan. Hace nueve meses que estoy en la calle. Y por una circunstancia de la vida, yo soy un muchacho que se buscó la vida toda la vida, trabajó. Tirado en la calle, como estaba, encontré una persona que estaba maltratando a este perrito. Este animalito estaba todo lastimado, tenía toda esta parte de acá del cuerpo. Todo esto era todo carne viva. Era cáscara. Todo bola tocaba y largaba sangre. Todo por los golpes. Uy, le dije las cosas como son, que el animal no se maltrata. Y me dijo que con descapacitado no hablabas. Hace 11 años me chocaron. Me trituraron la gamba. Tengo platino, tengo tornillo, tengo clavo. Hay mucha gente que me ayudó. Hay mucha gente que me está ayudando. Hay mucha gente que me está dando una mano. ¿Qué pasa? Estaba enfermita. Estaba enfermita. ¿Qué tiene? Tiene un cáncer de lema. ¿Hay alguna posibilidad? ¿Se puede hacer algo? Sí, ya se está haciendo lo posible para poder disolverse todo y ya arrancamos para mi casa. ¿Necesitas algo de medio o algo? Ahora necesito volver a casa. Estoy tratando de juntar para volver a casa, para poder irme a San Juan. ¿A San Juan? ¿Y cuánto saldrá ahí? De acá hasta allá me sale casi 3.000, 3.200 pesos para irme. Muchas gracias. Esa tiene su cama, esa tiene su comida y esa me tiene a mí. Y así como me tiene a mí, esa tiene todo. Porque ella sabe que yo no la voy a dejar en ningún lado. Ay, qué pequeñita. Yo he tenido todo. Yo tuve en mi casa dos supermercados. Tuve tres casas. Tenía seis autos en la puerta de mi casa. Hace 22 años atrás me se me murió mi madre, mi esposa, mi hija. Las tres en un año. Y me dolió mucho. Mi madre murió de un cáncer en el esófago. Mi esposa muere de un cáncer pulmonar. Yo interné a mi esposa con 79 kilos, 78 kilos 600. Y prácticamente la vi morir porque cuando yo la vi que partía ella pesaba 31 kilos 100. Mi hija murió de una muerte súbita a los 11 años. Empezó con que tenía fiebre, empezó con que tenía fiebre. Papá me duermo, papá me duermo, papá me duermo. Prácticamente se me murió en mis brazos. No, 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 no. Ahí se la tengo. Ahí se la tengo, a la otra no la tengo. ¡Gracias! 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 Yo pienso que esa gente tiene plata y le importa un huevo lo que le pasa a los demás. Manejando su camioneta, Dani sale a pelearla todos los días. Me duele mucho la cintura, pero no tenés que hacer igual. Desde que lo echaron de la empresa en la que trabajaba, se transformó en un chatarrero. El punto de ferro y chatarra, metal. Nada más. Y eso es todo para vender, digamos. Y este es tu trabajo. Sí. Hace mucho ya. ¿Dónde has ido a falta? Y el laburado para el sur. El metal que junta en la ciudad lo vende en el conurbano a 35 pesos el kilo. Un buen día llega a juntar cerca de 500 kilos. Un día bueno, 1500 pesos. 1000 pesos, porque 500 pesos de gas todos los días. Un poco de metal sucio. Fierro. Fierro. Chapa. Chatarra. Esto es del aire condicionado del canal. No sirve. Acá tengo un poco de cable, ¿ves? Estos cables sirven, ¿ves? Estos cables sirven, ¿ves? Estos cables para hacer una larga. Y lo ves así, ¿ves? ¿Cuántos hijos tenés? Dos. Una de cuatro y la otra quince. ¿Y con eso los mantienes? Sí, a veces sí, a veces no se puede, pero... ¿Y cuando no se puede? Se come lo que hay. Es jodido, para el que no tiene, es jodido. Para el que tiene, se ríe. Por eso, si no tengo la camioneta, no se doy cuenta que no tengo nada. A veces no tenemos ni pa' el gas. ¿Y qué haces? Nada, una taza de té, un pedazo de pan y se sobrevive. Para el puchero siempre hay. Ahora siempre hay. ¿Y tu futuro, Dani, cómo lo ves? Lo mío, día a día. Acá si vos no salís a trabajar y no tenés algo que te movete... No, no hacé nada, no tenés nada. Ese es el tema. Y esto viene hacia este... El gobierno tiene así problemas por la camioneta que no puede circular. No se entiende. Si vos no le estás haciendo una vota, estás trabajando. No se vayan. En el próximo bloque, hay más la 12. No se vayan. En el próximo bloque, hay más la 12. No se vayan. No se vayan. No se vayan. No se vayan. Dani viene de Lomas de Zamora y recorre los barrios de Palermo, Villa Crespo y Paternal en su camioneta modelo 73 Papeles no le sobran, pero aún aguanta todo el metal que se le carga El otro día se me rompió un paler y un paler vale 5.000 pesos Este, eh, es que tiene los tornillos nuevos Ah, ese se te rompió, ¿y cómo lo pagaste? Vino y me lo junté plata y tuve como un mes ¿Y qué hiciste en ese mes que no tenías la camioneta? Nada Y si no tenías esto, no sobreviviste ¿Ahí qué le pasó a la camioneta? Este se rompió todo ¿Cómo es? El tablero no lo tiene ¿Cómo le estoy haciendo la lucha? ¿Ves? Este es de acá, eh, le tiran Estábamos arreglando la luz y todo eso Este es el aceite ¿Y funciona ese? Sí, sí O sea que ahí sí te das cuenta Sí ¿Y si levanta temperatura, cómo te das cuenta? No, nunca me pasó Ya me cierra bien, eh ¿Eh? Cierra bien, está No pasa nada No pasa nada Este laburo es complicado, pero ya vamos a salir Ojalá, que Dios quiera El vehículo te canta Le duele mucho a la cintura Pero no tenés que hacer igual Otro no me queda Lo más difícil es poder llegar a tu casa Fierro por ahí juntá, pero lo más difícil es llegar a tu casa Y con suerte Si nadie molesta Vamos a llegar Hoy llegamos La jornada ya se terminó Daniel vuelve a Lomas Cruzando toda la capital Rezando Que no lo pare Estamos sobre la calle Balcarce ¿Qué pasa si les digo que a una cuadra y media de la Casa de Gobierno Hay otra Casa Rosada? ¿Cómo está la Casa Rosada paralela, le decimos? Sí, deteriorado ¿Cuántas familias vienen acá? Calculáles que son 100 familias ¿Y vos cobras el corte cuánto? 50, 100 pesos 50, 100 pesos Acá podrían venir todos los ministros a cortarse el pelo ¿Están en situación de riesgo? Estamos completamente abandonados La otra Casa Rosada A 150 metros Bueno, sí, estamos un poquito cerca de la presidencia Acá vivimos toda gente humilde, trabajadora Bueno, la otra dicen que laburan Pero bueno, no sé qué tan cierto será, ¿viste? Yo tengo 34 años y hace 34 años que nací ¿Naciste acá? Nací acá Para un historiador, andar por acá ¿Es un paseo turístico? Es algo turístico, pero no... ¿No cobran entrada? No, 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 entrada no ¿No se les ocurrió? No Yo le preguntaba, de la Rúa, viste que estaba medio confundido ¿Alguna vez no habrás venido acá pensando que era casa de gobierno? Tapó Acá hay peluquería, mirá Peluquero, ¿cómo le va? ¿Me mostrás la otra Casa Rosada de la peluquería que tiene? Ahí estamos Fíjate, ahí tenés para sentar Inclusive, teniendo en cuenta la cercanía con la Plaza de Mayo Él lo que tiene, en caso de incidentes, vallas anti-vandálica, ¿no? Pero esta la sacaron de algún quilombo que hubo en Plaza de Mayo ¿Y vos cobras el corte cuánto? 50, 100 pesos 50, 100 pesos O sea, acá podrían venir todos los ministros a cortarse el pelo Confío en tus manos Esto fue Lado C Nos metemos donde nadie se mete Hasta la semana que viene ¡Suscríbete al canal!